bien el tema de el uso de los animales en circos está bastante candente y por si fuera poco para que pues la cuña apriete una jirafa se escapó de uno de estos centros de espectáculos en san nicolás de los garza ya en nuevo león y corrió varios metros por calles de ese municipio en un vídeo publicado en youtube se aprecia el momento en que el animal corre por los alrededores del circo mientras es perseguido por algunas personas incluso se percibe que un taxi tuvo que desviarse abruptamente para evitar un posible choque con el animal ante la rápida difusión del vídeo en las redes sociales la empresa de la que la jirafa huyó los parley circus salió al paso en su cuenta de facebook y comentó queremos informar pero sobre todo reflexionar todos los días la jirafa es llevada a tomar baños de sol a un costado del zoológico en un corral especial para ella y bueno el día de ayer era un día normal y el cuidador ingreso al circo por el alimento de la jirafa un imprudente animalista abrió el corral dejándola salir corrió por la parte trasera del circo y por el frente del mismo terreno y en ningún momento piso el bulevar romulo garza aseveró la empresa circense y criticó lo que consideró como notas amarillistas ustedes podrán ver el vídeo y esa es la versión del circo y bueno pues todavía este tema de los animales en los circos sigue bastante candente aquí les dejamos el vídeo y un rápido minas Y la penita de mi corazón Yo me la tengo Si quieres no Canto, canto con tu cuerpo Que siempre te oque el amor Ay, Dios Bien, rápido, mira Y la penita de mi corazón